muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuarios fa bueno qué tal si antes de seguir con el vídeo en un segundito te suscribes si aún no estás suscrito que eso tarda un segundo y así apoyas al canal muchísimas gracias seguimos muy buenas a todos amigos este no va a ser sino el primer vídeo del año feliz año a todos espero que todos estéis bien bendiciones para todos muchos éxitos y nada este va a ser el primer vídeo del año en el cual vamos a hacer un mantenimiento a nuestros acuarios vale y nos hemos llevado una sorpresa si hoy he bajado aquí y hemos visto que ya nuestros guppies sin darnos cuenta nos han hecho cría vale no me he dado cuenta ni tan siquiera que estuviera embarazada pero ahí están las crías como podéis ver así que lo que voy a hacer ahora es intentar cogerla voy a limpiar todo esto también porque como veis hay bastante suciedad aunque están los caracoles son restos de comida y bueno pues como tenemos ese tipo de filtro pues ese tipo de filtro pues tampoco es que sea espectacular vale así que bueno pues vamos a hacer eso vamos en mantenimiento vamos a empezar a utilizar ya este ya que tenemos las crías vamos a hacerle un cambio de agua este vamos a cambiar las crías de aquí aquí y bueno amigos pues un limpiadito también de los golfis que los acabo de coger están ahí dormidos vale cristal tiene bastante mugre les acabo de encender la luz todavía no deberían de encenderse las luces pero bueno la encendió para que lo veáis vale ahora las luces se suelen encender yo tengo ahora mismo puesto para que se enciendan a las 5 vale fijaros que poquitas horas tengo para que me preguntáis la tengo de 5 a 6 de 5 a 9 perdón son 6 7 8 9 son 4 horitas porque tengo las luces encendidas y ya veis las plantas están espectaculares vale no hay ningún tipo de problema aquí tenemos también algo de planta bueno el musgo como podéis ver está verde y aquí una nubia que está verde en este no tenemos planta fijaros también el tamaño que están cogiendo nuestros cíclidos africanos espectaculares este el que estaba un poquito herido pero bueno hemos hecho un bueno hemos hecho no hemos hecho ningún tipo de tratamiento y nada simplemente pusimos un poco de ajo y aloe vera vale para que las aletas se se pongan de nuevo bien vamos y ahora el dominante como podéis ver es el azul vale yo los nombres y cortitos y antes de meter la pata a la hora de pronunciar pues no lo digo tiene un picotasito este era ante el dominante y ahora es el aulona cara está azul que tenemos ahí eléctrico azul eléctrico vale de acuerdo las hembras por ahí está normal para papá están todos los ocho del principio el pez gato por ahí de fondo como veis ya están muy grandes nuestro batman que nunca quiere asomarse ahí lo tenemos por ahí detrás y bueno pues chavales os voy a cortar vale vamos a hacer mantenimiento vamos a intentar sacar a los pequeños guppies para llevarlos a guppilandia vamos a darle un cambio fuerte de agua a los golfis que lo necesitan y un pequeño cambio en malawi que son poquillos pese para un acuario tan grande tampoco le vamos a hacer un gran cambio de agua bueno pues ahí vamos a mi talla del mantenimiento del fish bunker de la fish room ahora mismo estamos con el acuario malawi vale el cal pues por mediante una manguera un manguito estamos sacando al exterior vale directamente que hay un jardín sito ahí para aprovechar también el agua de acuerdo yo todo el agua que saco de aquí va hacia un jardín sito que hay ahí detrás bueno por lo menos me siento mejor a este le vamos a hacer un pequeño cambio vale quizás un poco más quizás por aquí no mucho más vamos a hacer el cambio de acuerdo ahí tenemos el filtro frugal fijaros cómo va no pierde caudal nunca nunca y muy poco la mantenimiento quizás a este filtro este filtro frugal que veis ahí hay dos pero realmente sólo está funcionando uno aquí y otro allí que como veis pues tampoco ha perdido caudal le hago mantenimiento quizás una vez al año máximo y bueno fijaros el gran cambio de agua que le he hecho a los golfis le voy a dejar así esta vez vale que más que más que más bueno ya hemos limpiado los cristales que tenían mucha alga de punto verde y aún así para que veáis que no es la luz sino los nutrientes porque habéis visto que yo tengo cuatro horas de luz no son los nutrientes o sea no es la luz aunque la aprovechen son los nutrientes vale me he pasado casi una semanita para hacerle él el tema del cambio del agua y ya le ha salido algas vale muy bien vamos con los guppies aún tengo las crías de guppies en el en el cubo vale en el cubo óptico aún están por ahí y lo que vamos a hacer es bueno lo que hemos hecho es quitarle aproximadamente la mitad de agua de este acuario que ya estaba más que el ciclado de acuerdo ese agua la hemos tirado fuera y todo este agua que falta la hemos introducido en este agua vale que aunque aproximadamente sean los mismos parámetros pero este acuario ha estado ciclándose durante meses sin vida ninguna con muchísima suciedad aún queda algo de suciedad pero bueno la mayor parte de la suciedad la hemos quitado vale en la paridera también había mucha suciedad ha quedado algo más limpia aunque como veis sigue habiendo algo de suciedad pero bueno en los próximos mantenimientos pues iremos limpiando aún así pues hemos preferido coger agua de del acuario donde están ahora mismo y posicionarla en el contrario no sé si voy a rellenar creo que no voy a rellenar el agua que falta no voy a rellenar la vale pues tampoco hace falta en el próximo mantenimiento la rellenaremos de acuerdo lo que vamos a rellenar es este de agua a los guppies o le viene muy bien y seguramente otra vez se vuelvan a reproducir con los cambios de agua vamos a llenar de los golf y y vamos a terminar de vaciar este y volverlos a llenar le añadiremos alguna de las sales nuestras que tenemos y poco más bueno luego muestro cómo ha quedado todo ahora mismo estamos a un poco menos de la mitad del mantenimiento pero ya queda poco bueno aunque han sido muchas veces las que os he mostrado como yo vuelvo a rellenar los acuarios o lo voy a mostrar de nuevo hoy esta vez como estamos abajo con mi manguerita que entra por mi ventanita y directamente de la red de acuerdo luces apagadas calentadores apagados filtros apagados durante el momento en el que yo estoy rellenando de acuerdo todos tienen diferentes parámetros por eso tengo las sales por ahí el agua de la red entra en este acuario mal agua y con un ph de 8 y el agua de la red entrará en un ph de 6 y algo por eso tampoco hago cambios bruscos y he parado de rellenar más o menos en ese momento para que los peces también se vayan adaptando para que sea algo poco a poco no hay ahí va que chorrazo vale los golf y también habituado al agua que yo tengo de red vale de todos modos que es lo que yo hago una vez que tengo un relleno los acuarios aproximadamente así vale un poco más le falta tengo aquí mi acondicionador que no voy a mostrar la marca porque no me paga y meto mi acondicionador mil milímetros mis cinco milímetros mililitros perdón mililitros mis cinco mililitros lo que me pida el acuario vale y así con este con este y con todos los que tengo de acuerdo agua directa acondicionador de agua directo vale instantáneo vale eso al menos dice la marca y así llevo yo pues todos los años los que llevo el acuario filia nunca he tenido bidones aparte para que se vayan el cloro preparar agua sería inviable estamos hablando que aquí podemos tener alrededor de unos 400 de agua 400 litros de agua y les puedo hacer un cambio en 400 litros de agua me vengo a referir con todos los acuarios vale entonces yo no puedo tener un bidón de 200 o 300 litros o los litros que yo necesite cambiarlo para que se declore de acuerdo entonces lo hacemos directamente sin los animales no sufren no ha tenido jamás ninguna baja ahora hay que tener un poquito más de cuidado por el tema de temperatura vale pero bueno yo la estoy echando templada vale para que para que los peces pues tampoco sufran un cambio brusco en lo que es la temperatura bueno pues seguimos bueno pues ya quedaron listos los acuarios vale dejamos este filtro un poco en superficie para que rompa superficie y se oxigenen el acuario vale porque no tenemos aireador como tenemos por ejemplo en el de los en el de los golfis o en el de los guppies vale este simplemente con el movimiento de la superficie mantenemos el acuario lo bastante oxigenado como para ocho ejemplares de aulono cara ya casi adultos como podéis ver tienen gran tamaño ya y un preco tomo de unos 30 centímetros lo hemos alimentado lo que veis flotando el alimento que le hemos dado ahora mismo están comiendo y pasamos a los golfis los golfis y donde lo mismo como ya veis hemos limpiado los cristales le hemos hecho un buen cambio ya están ellos y comiendo también le hemos echado el mix de camas y camarones y y stick y etcétera vale viene un poco de todo y lo mismo tenemos ahí su aireador detrás de las plantas y las piedras y su filtro en superficie para que mueva vale porque estos peces consumen mucho oxígeno dado a las proporciones que tienen también que son bastante grandes ok y aparte pues su filtro auxiliar de cascada vale porque son unos peces también muy guarritos el filtro lo tenemos a tope como podéis ver de ganotillo vale para carga biológica subimos y bueno pues ya tenemos aquí a los guppies que está el agua también un poco movidita vale porque como hemos hecho un cambio de de agua de éste a éste pues tampoco nos ha dado tiempo de sifonar la semana que viene sifonaremos le hemos echado alimentos y bueno pues ahí están nuestros guppies machos y hembras esperando a que vuelvan a aparecer de todas formas esa hembra yo creo que está no están casi todas preñadas diría yo vale de todas formas os haré un vídeo para que para para saber distinguir cuando una hembra está embarazada o no vale y pues aquí tenemos el acuario que montamos para los alevines he contabilizado ya están aquí todos he contabilizado 6 vale y los tenéis le he dado de comer lo que pasa es que apenas se ve pero bueno es pirulina en polvo de acuerdo y a visitar por aquí esto 111 polvitos que eran para la las crías de de caridina pero bueno que también es comida y viene en polvo y también se lo ha dado para que le sea más fácil el tema de alimentarse vale tengo también musgo para que crie el mosquito del agua que también se alimentan mucho y bueno pues ahí vamos a ir viendo cómo va el tema de acuerdo bueno pues así está la fish room con el lago malawi los golfing y la cría de guppy de nuevo os digo que feliz entrada de año espero que este año sea mejor que el año pasado y me pido todos vosotros un saludito hasta el siguiente vídeo no antes de nada si no estás suscrito suscríbete vale darle me gusta compártelo si te ha gustado ahora sí hasta el siguiente vídeo chao i